3 Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Hace unas semanas les hablamos sobre los nuevos AirPods la versión 2019 de los icónicos audífonos de Apple y cómo con la introducción del chip H1 se mejoraban algunas de las funcionalidades que ya habíamos visto en el pasado Hoy queremos mostrarles otro componente de la familia de wearables de Apple los nuevos Power Beats Pro que incluyen también ese mismo chip que incluyen además unos tiempos de carga unos modelos de funcionamiento diferentes pero que por ahora lo que queremos mostrarles es nuestro unboxing así que aquí vamos Bueno, lo primero que notarán es el tamaño de la caja la caja es mucho más grande que la caja de los AirPods y lo segundo que notarán es que no es solo la caja es la caja de carga ¿Qué más hay en la caja? Sencillamente un cable Lightning para conectarlos y cargarlos y tres buds, tres parejas de buds para diferentes tamaños de oído y es que esta es una de las diferencias fundamentales entre los AirPods y los Power Beats Pro así que vamos a revisar la caja en la caja lo único que vemos es la ranura para poder abrirlo el conector de Lightning y acá al frente, aunque todavía no se ve hay un pequeño LED que nos muestra el nivel de carga y una vez abierta la caja lo que vemos son los Power Beats Pro y hablábamos ahorita de la diferencia déjenme les saco los AirPods y pongámoslos automáticamente de lado para que se hagan una cuenta se hagan cuenta un poco de la diferencia en tamaño ¿En qué radica la diferencia en tamaño? en dos cosas el primero es que a diferencia de los AirPods que quedan digamos puestos sobre la entrada del oído o de la oreja los Power Beats Pro son dispositivos son audífonos que entran hasta el final del canal y logran una mayor digamos supresión del sonido lo segundo es que estos tienen botones físicos botones físicos de volumen botones físicos para poder hacer play y pausa aunque estos dispositivos funcionan igual que los AirPods con Oye City y por último que tienen digamos este marco que se pone sobre la oreja y que permite digamos una mayor adherencia un mayor control sobre todo en ambientes deportivos en los que la gente puede digamos hacer más movimientos y esperar a que no se les caigan pero lo otro es que si bien este dispositivo tiene cerca de 4 horas de batería este nuevo Power Beats Pro ofrece 9 horas de carga en cada uno de ellos y una vez uno los recarga en la caja puede tener más de 24 horas de carga que es lo otro interesante los Power Beats Pro y déjenme les muestro aquí en las instrucciones no son solo compatibles con el iPhone si ustedes miran en las instrucciones lo que van a notar es que tiene las instrucciones para iOS y tiene las instrucciones para Android pero claramente al ser un producto de Beats y Beats es una compañía de Apple y tener el chip H1 básicamente lo que uno puede ver es que el conectar los Power Beats Pro al teléfono es tan sencillo como abrir la caja cerca de su iPhone y listo con esto déjenme terminamos nuestra primera vista de los Power Beats Pro en los próximos días les vamos a estar contando cómo nos fue cómo vemos el sonido cómo sentimos el nuevo diseño el tema de la batería etcétera, etcétera por ahora eso es todo hasta la próxima